La ley en la Cecilia Niño establece la prohibición absoluta de toda la variedad de apestos a partir del año 2021, hecho con el fin de garantizar la salud y vida de todos los colombianos. En un periodo de cinco años, el Gobierno Nacional deberá diseñar una política de sustitución del apesto insalado. Una vez entre en vigencia la ley, no se podrán otorgar nuevas licencias o concesiones para la explotación del apesto. Muy importante, con esta ley buscamos también proteger el derecho al trabajo de todos los trabajadores de la industria. Por eso el Gobierno Nacional deberá diseñar, en cabeza del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente, una política, un plan de adaptación laboral para todos los trabajadores de la industria, con el fin de garantizarles a ellos su derecho al trabajo, la sostenibilidad de sus familias y el desarrollo de estas regiones donde hoy en día se explota la apesto. Esta ley no puede utilizarse como excusa para el despido masivo de trabajadores y por un periodo de 20 años se estará garantizando y monitorizando la salud de todos aquellos quienes laboran en la industria del apesto. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, habrá sanciones, sanciones desde los 100 hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incumplan las disposiciones que están contenidas en la Ley Ana Cecilia Niño. Asimismo y por último, el Gobierno en un periodo de seis meses deberá reglamentar aquellas rutas de atención para garantizar por lo tanto el derecho a la salud de las víctimas de la apesto.